En este caso me llamamos México, para que quería descubrir ciertos momentos de la provincia de la ciudad. Justamente la intención es poder abrir las puertas a lugares que realmente uno pasa en la diaria, capaz que no se acuerda la historia y lo que se quiere. Entonces, bueno, para eso también analizamos lo que es el paseo, hasta lo que me conoce la competencia, porque me ocurre en muchas actividades culturales y musicales, y Tazán y hasta toda la plaza, como dentro del Salvo. Pueden conocer también a Sotea, que eso va a ser pronto, así que es un paseo precioso. Las excusas son los 95 años de Parallel. Exacto, sí, nosotros desde luego del primer evento que realizamos el año pasado, gracias a la administración del Salvo, justamente, que querían hacer una especie de cumpleaños de los 95 años, y aprovechando también ciertas remodelaciones que están haciendo en la fachada, que también era una buena oportunidad para celebrar un nuevo salvo de confort. ¿Se puede venir en la ciudad de Salvo? ¿Aquí se puede recorrer el negocio? Sí, sí, en el Salvo en realidad hay cuatro áreas, la que es el entrepiso para las distintas charlas, el Museo del Tambo, el producto, y bueno, después del pasaje antes, que también son distintas actividades. Hay dos que subienen un valor significativo, que es una de 50 pesos para el Museo del Tambo, y otra de 50 pesos para el Sotea del Tambo, que ya incluyen el café y la bebida, y nada, esto simplemente es con todos los operativos del Salvo, así que nada, es eso, pues, actividad todo el día hasta las días de la noche. ¿Es importante revalorizar las cómolas del Salvo, que es una pasajera? Sí, sin duda, no solamente de Salvo, esto, bueno, es casi una discusión privada, creo que también, ya de por sí, la plaza y ese juego están Salvo, es un espacio hermoso, pero bueno, uno acá ha tenido el Euripo de Rodón y el Harpo del Mundo, y realmente ve que muchas de las plazas históricas de los países, Europa, sin duda, están reemplazadas, y es un poco traer eso también, o sea, de valor propio, de valor propio por el país, y sí, porque esto es el inicio, según lo menos, que te reúne. ¡Perfecto!